Los expertos en tecnología, los foros de internet y los tabloides han estado especulando sobre un nuevo teléfono Tesla innovador desde principios de 2021. Pero, ¿qué tan seguros estamos de que es real? Y más importante, cuando se trata del teléfono Tesla, ¿cuál es el problema? De hecho, es seguro afirmar que Tesla ha cambiado por completo la industria de los vehículos eléctricos. Y tú puedes cambiar con tu like nuestro canal y suscribirte para más videos como este. Tesla lanzó el Roadster en 2008 y rápidamente se hizo conocido como uno de los autos producidos en masa más rápidos del mundo. Desde entonces, los automóviles Tesla se han mantenido a la vanguardia de la innovación automotriz. Desde hace un tiempo, han estado circulando especulaciones de que Tesla quiere ingresar al mercado de teléfonos inteligentes y ahora, los expertos de la industria han validado estas afirmaciones. Según rumores, se llamará modelo Pi. Ha habido mucha especulación sobre un nuevo producto de la empresa de Texas, pero hasta el momento no ha habido un anuncio formal. Está en debate si la reputación de innovación técnica de la empresa se traducirá en ventas en la competitiva industria de los teléfonos inteligentes. Si los informes de un teléfono inteligente Tesla resultan, sin duda causará revuelo cuando llegue a los estantes. Dada la ambición de Tesla de integrar verticalmente sus tecnologías esenciales y vender directamente a los clientes, los teléfonos inteligentes son una evolución lógica para la empresa. Tesla, a diferencia de sus competidores, desarrolla y produce la gran mayoría de los componentes de sus vehículos. Debido a esto, la corporación puede controlar mejor la calidad y los gastos. Se podrían hacer argumentos similares para un teléfono inteligente Tesla, que puede incluir tecnología de batería de última generación y un nuevo diseño elegante. Aún así, la cuestión sobre si Tesla puede competir efectivamente con fabricantes de teléfonos inteligentes bien establecidos, como Apple y Samsung, aún está en el aire. Starlink de SpaceX, un servicio de Internet de banda ancha basado en satélite, puede ser compatible con el teléfono inteligente Model P. A partir de julio del 2022, los residentes de 36 países podrán utilizar el servicio, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Nueva Zelanda. Este año, SpaceX ingresó a la industria de banda ancha con los objetivos de brindar Internet de alta velocidad a áreas rurales y desatendidas en todo el mundo, y brindar este servicio a un precio más bajo que los proveedores existentes. A la luz de estas ventajas, entrar en el mercado de los teléfonos inteligentes no está completamente descartado. ¿Por qué, entonces, todo el mundo está haciendo un gran alboroto por esto? Starlink tenía la intención de desplegar 3.000 satélites en una órbita de transferencia geoestacionaria de 550 kilómetros de altura en julio de 2022. El servicio de Internet para usuarios en tierra podría proporcionarse mediante transmisión desde una red de satélites en comunicación entre sí y con estaciones de entrada en el suelo. Starlink B2, presentado por el CEO de Tesla, Elon Musk, permite el seguimiento y la ubicación de dispositivos móviles. Es posible evitar con éxito los proveedores de redes móviles con este método. Los clientes pueden usar sus dispositivos móviles para mantenerse conectados a Internet donde quiera que vayan con el Model P, ya que es compatible con Starlink. Como una mejora significativa con respecto a sus predecesores, la próxima edición del Model P tiene mucha gente esperando su lanzamiento. Los expertos coinciden en que el nuevo teléfono Tesla permitirá a los propietarios un mayor control sobre la configuración de sus automóviles. Los usuarios pueden bloquear y desbloquear su vehículo, configurar la temperatura y reproducir música, todo desde la comodidad de su teléfono inteligente. Esto haría que conducir un Tesla fuera aún menos complicado. Para algunos analistas de la industria, este es un paso inteligente que podría impulsar las ventas de automóviles Tesla al hacerlos más cómodos de usar. Queda por ver cómo el nuevo teléfono influirá en los propietarios de Tesla cuando estén detrás de volante. NeuroLink permite que los dispositivos actuales sean operados únicamente por esfuerzo mental. El campo apenas está comenzando, pero si los implantes funcionan bien, podrían tener muchas aplicaciones. Una persona discapacitada puede controlar una computadora o una prótesis con el uso de la tecnología NeuroLink. Aunque la tecnología parece sacada de una novela de ciencia ficción, los usos en el mundo real son todo menos sorprendentes. Se recomienda encarecidamente que se utilice el nuevo teléfono de Tesla por este mismo motivo. Debido a que tiene una interfaz cerebrocomputadora, en teoría, el teléfono puede usarse solo con instrucciones mentales. Si funciona, podría generar muchos rumores nuevos para NeuroLink. Aunque NeuroLink tiene un gran potencial, todavía tiene mucho camino por recorrer antes de que pueda utilizarse en la vida cotidiana. La capacidad de usar energía solar para cargar la futura gama de teléfonos inteligentes de Tesla seguramente será un tema de conversación. Impulsar significativamente el negocio de los teléfonos inteligentes, que se ha estancado en términos de funciones y desarrollo de nuevos productos, y podría tener consecuencias de gran alcance. La carga solar se ha utilizado para otros dispositivos electrónicos como calculadoras, pero no para un teléfono. Los efectos del logro de Tesla se pueden sentir a lo largo y ancho. Los teléfonos inteligentes pueden cargarse de forma rápida y sostenible utilizando energía solar. La carga de baterías de dispositivos móviles con energía solar tiene el potencial tanto de reducir su impacto ambiental como de aumentar su vida útil. Hay buenas razones para esperar que Tesla, como líder indiscutible en energía solar, cree una solución de carga de teléfonos con energía solar. Y si lo logran, sin hacer que los teléfonos celulares regulares sean más pequeños, podría alterar radicalmente la industria. Musk dijo en una conferencia en septiembre de 2016 que puede tomar hasta un siglo crear una civilización marciana capaz de sustentar a un millón de personas. Para esta comunidad, el valor de un acceso confiable a Internet es crucial. Usando Starlink, el futuro teléfono inteligente de Tesla podría usarse en Marte, como se ha especulado. Aunque miles de personas en todo el mundo ahora tienen acceso a Internet gracias a este avance, no está claro cómo se puede adaptar la tecnología para su uso en Marte. Starlink, en su configuración actual, solo es útil cuando hay una línea de visión clara para los satélites en órbita. En Marte, la señal sería sustancialmente atenuada por las tormentas de polvo y otras condiciones atmosféricas. Se requiere un suministro continuo de nuevos satélites para mantener la red en funcionamiento, ya que cada satélite solo dura alrededor de cinco años antes de ser destruido por la atmósfera terrestre. Sería un gran paso hacia el objetivo de Elon Musk de la colonización humana de Marte si este teléfono pudiera usarse allí. Aquellos que han intentado fotografiar las estrellas y los planetas de noche saben lo difícil que es producir imágenes nítidas y enfocadas del cielo nocturno. Aunque las cámaras impulsadas por inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes de hoy podrían facilitar la toma de imágenes del cielo nocturno, el enfoque interplanetario de SpaceX puede ser el siguiente paso. Gracias a su rendimiento mejorado con poca luz y su capacidad para detectar y rastrear objetos celestes, el modelo Pi tiene el potencial de convertirse en una herramienta valiosa para los astrónomos aficionados. Es fácil imaginar que los consumidores estarían entusiasmados con un teléfono de este tipo dada la historia de avances tecnológicos de Tesla. Compañías como SpaceX y Tesla pueden brindar la siguiente mejor opción hasta que obtengamos la capacidad de llevar personas al espacio, la capacidad de aprender sobre el universo sin salir de nuestras billeteras, y las funciones se siguen expandiendo. Es bien sabido que las criptomonedas tienen el enfoque completo de Elon Musk. Anteriormente se le ha citado por tener una opinión favorable sobre Bitcoin y Dogecoin. Como tal, no es increíble que quisiera incorporar la minería de Bitcoins dentro de un dispositivo portátil. Existe la posibilidad de extraer Marscoins en el futuro teléfono anticipado de Tesla. Sin embargo, para que funcione de manera confiable, esto necesita mucha implementación de hardware. Si Tesla tiene éxito, sin duda afectará significativamente el precio de Bitcoin. El tiempo dirá si esta noticia resulta ser legítima. Los expertos de la industria anticipan que el Model P estará listo a fines de 2023 o principios de 2024, aunque Tesla no ha anunciado una fecha de lanzamiento. Es comprensible si Tesla no tiene prisa por llevar el producto a los consumidores. Numerosas opciones ya están disponibles para los consumidores de firmas bien establecidas como Apple y Samsung, y se necesitaría un producto increíble para que un recién llegado tenga un efecto en el mercado. A partir de ahora, no sabemos si el producto de Tesla tendrá un impacto. A pesar de que el teléfono Tesla aún no ha sido lanzado y no ha habido declaraciones formales sobre qué esperar, hay señales de que será extraordinario. Se supone que el teléfono contiene características de última generación y la compañía detrás de él tiene un historial de producción de artículos de alta calidad. Dado que Tesla despidió a su personal de relaciones públicas en 2020, no tenemos idea de cuándo saldrá a la venta el teléfono Tesla. Ahora, todo lo que podemos hacer es sentarnos y observar si Tesla realmente lanza su teléfono al público y logra nuevamente hacer historia. ¿Este teléfono será otra revolución en la industria? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más videos como este.